Algunas de las cosas que pasaron en el día de ayer, Mariana, tuvimos una comunicación telefónica muy importante o movilizante, digamos, y de alguna manera vamos a revivir ese momento. ¿Te parece? Dale. Escuchamos esa parte. Lulu es una nena que desde bebé nunca tuvo paz. Era una bebé que no dormía. Se le caía el pelo. Neurológicamente el bebé era perfecto. Lo que se le caía el pelo era emocional. El nene tenía un año y yo no sabía qué hacer. Cuando empezó a hablar tenía un año y ocho meses y lo primero que me dijo fue yo nena y yo princesa. Es una nena en un cuerpo de un nene y no es un balde de agua fría. Se te viene el mundo abajo. Ella eligió su nombre. O sea, la personalidad y el deseo de ser, el deseo de existir de ella. Todo lo que yo no le había dado se lo proporcionaba ella misma hasta su propio nombre. Lulu tiene dos amiguitas y el nene no tiene ningún amigo porque nadie va a venir a la casa donde los nenes se transforman en nenas. Llegaron a decir que podía ser contagioso, que todos los varones iban a querer ser nenas. Me sorprendí también de que pudiera tener esa decisión, esa identidad tan fuerte y esa necesidad de ser y de existir como nena cuando su vida entera es de varón. Bueno, este era el testimonio de Gabriela, la mamá de Lulu que nos contaba ayer Mariana con mucho detalle de qué se trataba su historia, cómo iba procesando tanto ella como su hija esta situación de modificación del género, no sé cómo llamarlo. Y una transformación, ¿no? Claro, ella fue asumiendo a lo largo de los últimos cuatro años, tiene seis años, desde el año y medio que expresó que quería ser nena y bueno, la familia como pudo, tratando de entender qué le pasaba, consultando especialistas, de hecho la están acompañando un equipo de psicólogos, psiquiatras, que trabajan en la temática específicamente dentro de la comunidad homosexual argentina de la Chay, también del Hospital Durán y por eso hoy estamos, nos acompaña acá en la mesa una ginecóloga y sexóloga que trabaja en el equipo del Hospital Durán, Karina Isa, justamente porque este caso nos conmovió mucho, ¿no? El relato de Gabriela, pero también a uno le genera muchos interrogantes, muchas preguntas, muchas dudas. ¿Qué tal, Gabriela? Muchas gracias por acompañarnos. Karina, 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 me confundí. Muchas gracias por venir, Karina. No, por favor, un placer. Vos la conocés a Lulú. En realidad yo conozco la historia, pues bueno, la mamá Gabriela se atiende con el doctor Adrián Gelian, que es el coordinador del grupo de atención a personas transexuales del Hospital Durán, y conocemos la historia desde los comienzos y la verdad que es muy conmovedor escuchar el relato de Gabriela por la claridad con el cual puede dar testimonio del acompañamiento que ella ha hecho con su hija a lo largo de todos estos cuatro años, como bien relatabas vos, ¿no? Me parece que lo destacable de Lulú no solamente es la claridad con la cual ella pudo expresar a los dos años, no lo que ella quería hacer, como vos dijiste recién, sino lo que ella era. Porque lo que ella decía es, yo, nena, yo soy nena. Exactamente, yo soy nena y cómo esta mamá pudo escuchar, y si bien en un primer momento ella recurre a terapeutas que tal vez no estaban tan comprometidos con la temática, y empezaron como a decir, bueno, no, vos le tenés que poner límites, acá es varón y es varón, y acá hay que cortarle el pelo. Los varones, bien, digamos, el entrar en el casillero celeste, los nenes se visten con pantalones y se llevan el pelo corto. Y cómo esta nena todo el tiempo era pasarla mal y sufrir y no poder entrar porque ella se sentía otra cosa. Entonces, cómo esta mamá pudo escuchar, pudo darse cuenta que ese no era el camino y pedir ayuda a personas que, bueno, que desde hace un tiempo a la fecha están trabajando en esta temática. Y el caso particular de Lulú no solamente es esta claridad con la cual ella expresaba lo que ella era, sino cómo ha ido resolviendo tan chiquita todas las cosas con las que se iban enfrentando. Como contaba ayer, yo justamente lo pude escuchar a ver el programa y escuché el testimonio, cómo resolvió el tema de la presencia de un pene en el cuerpo, que ella evidentemente sabe que las nenas no tienen pene, bueno, ella decía, ¿qué pasa con mi cuerpo? Y cómo lo ha ido resolviendo, ¿no? Esto de, bueno, el pene, el penecito. Después lo feminizó. Hubo una instancia que dijo, bueno, no, no es penecito masculino, es penecita. Lo llevó al femenino. Hasta que, bueno, cómo ella sola, a tan corta edad, va resolviendo todas las situaciones con las cuales se va enfrentando. Es maravilloso. Ahora, Karina, una pregunta respecto de, justamente, la genitalidad. La identidad, yo puedo entender la construcción de una identidad. Creo que todos podemos llegar con más facilidad a entender la construcción de una identidad como un proceso que tarda años y que depende de un montón de variables, entre ellas las afectivas, familias, etc. Ahora, hay algo más contundente en la historia de Lulu, que tiene una genitalidad masculina y que hay un periodo de simbolización de la genitalidad, entiendo yo, para un niño, en donde aprende que tiene un órgano que sirve para determinadas cosas, etc., etc., etc. ¿Qué pasa en un niño que no acepta esa genitalidad? O sea, que ni siquiera pudo atravesar, digamos, la situación de conflicto, que pueda atravesar alguien que decide una operación genética, etc., etc., más adelante. Sí, en realidad lo que nos está mostrando Lulu, digamos, nos está marcando un camino. No tenemos antecedentes, no hay antecedentes de chicos que a edades tan tempranas ya empiecen manifestar. Porque cuando uno tiene la oportunidad de escuchar a las personas que son transexuales, la inmensa mayoría lo retrae a la primera infancia. O sea, que estamos hablando de entre los 6 y los 5 años, que recuerdan que algo no estaba funcionando bien, que se identificaban con todo lo que era femenino o masculino, depende si son trans varones o transmujeres, pero todo te lo llevan a la primera infancia, generalmente. Lulu es la primera, digamos, experiencia que uno tiene de alguien que a tan temprana edad lo que te está diciendo es, esto que mi cuerpo está mostrando no es lo que refleja lo que yo siento y lo que yo soy. Entonces, a partir de ahora va a ir construyendo su identidad femenina, la mamá y todo el equipo la va a ir acompañando y el día que se tenga que tomar algún otro tipo de decisión, tal vez médica, más irreversible, se acompañará y se verá en ese momento ese proceso, cómo se lleva adelante. Lo que uno sí puede ver, que muy probablemente cuando uno acompaña a estas personas desde edades lo más temprano que se puedan, a nosotros nos llama la atención mucho en el hospital que cada vez se acercan personas más jóvenes, estamos hablando todavía de adolescentes, tenemos una media de 19 años que es llamativo y es sorprendente, porque uno tiene mayores posibilidades de acompañar a estas personas. ¿Esto a partir de la ley de identidad de género es que bajó la edad en la que empiezan a consultar? No, lo que nos llamó mucho la atención, la edad en la que empiezan a consultar más temprano hay un corte con el caso que creo que es muy representativo del joven que se presentó en Gran Hermano en este programa y que de alguna manera cuenta su historia de transexualidad y dio visibilidad a la situación. Entonces, cuando uno habla... Dio como un permiso. Exacto, exactamente. Legitimó una situación a través de la tele. A través de la televisión. Bueno, perdón, perdón, quiero hacer una pregunta porque si no... Ay, perdóname, perdóname. No, no, porque yo estoy... Escucho, ¿no? Digamos, el es y el sentir. La verdad que es confuso, digamos, yo quiero tratar de entenderlo y entonces dice, bueno, lo que es y lo que siente. Bueno, ¿cómo se aborda ese aspecto, digamos, en una forma científica y después sobre la persona? Una cosa es el es, porque ahí se van mezclando. Yo los escucho y dicen, bueno, es, bueno, pero lo que siente... Bueno, ¿entendés a dónde apunto? Porque si no, digamos, el que escucha, lo que se escucha es confuso. Uno sobre lo que trabaja es sobre lo que la persona siente que es. Si esta persona, que en este caso es realmente conmovedor por tal vez lo temprano que manifiesta, te dice, yo soy una nena y uno obviamente va a ir acompañándonos, no se va a quedar con la primera vez que agarró porque uno puede pensar, bueno, por ahí vio un dibujito, vio una película, se confundió, se identificó con el personaje. Pero esta chiquita lo sostuvo, lo viene sosteniendo hace cuatro años. Entonces uno va a ir acompañando y obviamente va a hacer todas las intervenciones que sean necesarias, desde el acompañamiento y la observación con psiquiatría, con psicología, digamos, con un montón de instancias. Pero cuando vos tenés oportunidad de hablar con estas personas y que te cuentan su historia, ellos lo que te dicen es, y por ahí el caso de Lulu va a ser como un corte, un antes y un después, pero cuando vos hablas con personas adultas, muchos años de su vida estuvieron tratando de entrar en lo que su cuerpo decía que eran. Hay personas que se han casado y personas que han tenido hijos hasta que llega un punto que dicen, me cansé de luchar, yo no soy esto, yo soy esta otra cosa. Claro, pero ahí está, como decía Luciano, esa construcción de la subjetividad y de la identidad que le dio los años. Yo he hecho eso en una persona grande, me es más fácil eso, lo que me parece que coincido con Alfredo, nos es más fácil entender eso cuando aparece la glandularidad, el comportamiento glandular en una persona, quiero decir, esto aparece en las hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero... Pero previo al desarrollo... Claro, lo que pasa es que la identidad sexual se conforma muchísimo antes. Mucho antes, claro. Muchísimo antes, se conforman en la primera infancia, acá tenés el testimonio. Y cuando hablas con personas que hoy son adultas, ellos lo que te decían que la infancia, más o menos, digamos, lo maravilloso de Lulú es la claridad con la que ella pudo plantarse y decir, yo soy una nena. Cuando hablas con personas que ya pasaron esa etapa, que hoy son adolescentes o adultos, jóvenes o adultos, lo que te dicen es, yo la infancia más o menos me la banqué, la pasé bastante bien, porque es androjina. El problema lo tienen cuando viene el brote puberal, porque les empiezan a crecer las mamas, a quienes no quieren que les crezcan las mamas, ni hablar la menstruación, para lo que son varones trans. Y a las chiquitas que tienen genitales masculinos, que empiezan con todo un desarrollo, se encuentran con que, ¿qué me está pasando? Esto no es mi cuerpo, esto no soy yo. La identidad sexual se conforma muchísimo antes. No sabemos cuándo ni cómo. Todavía hay preguntas que la ciencia no ha dado cuenta. Pero sí me parece que este caso, lo que viene de alguna manera a mostrarnos es cuánto uno puede trabajar desde tan temprana edad, cuando uno tiene una escucha, cuando uno puede armar un equipo, donde de alguna manera contenga a la madre, contenga a la escuela. No son situaciones fáciles. Yo sé que pensaba que me ha pasado de escuchar relatos de personas trans que han batallado antes de la ley de identidad de género por un documento, por conseguir una autorización para una operación de reasignación de sexo. Y hay mucho sufrimiento, ¿no? Tremendo. Hay mucho recuerdo de sufrimiento a lo largo de su vida. Justamente por lo que vos decías, ese cuerpo que creen que, como que nacieron en un cuerpo equivocado. En el caso que a mí me sorprende de Lulú, como les debe pasar a ustedes, es esa determinación arrasadora de la defensa de esa identidad que en otras personas, evidentemente, o no tuvieron esa potencia en su momento para sostenerla, o no tuvieron un contexto. Sí. Yo creo que también acá lo que acompaña muchísimo es esta mamá. Es esta mamá que pudo escuchar y esta mamá que pudo pedir ayuda y una familia que acompaña en todo esto. Que se sorprendió como cualquiera. Totalmente. Porque lo escuchábamos a Gabriela que nos decía que ella no sabía, no podía entender qué le pasaba hasta que vio un documental de National Geographic, justamente, que relataba la historia de una nena trans. Y dice, es la historia de mi hijo, porque hasta ese momento era su hijo. Y ahí empezó a pedir ayuda. Y yo creo que también esto, a veces uno con preconceptos puede llegar a pensar, bueno, tenía la parejita, y ella misma lo dice, ¿no? Habrán pensado, los vecinos piensan que soy una loca que quiere un varoncito y una nena. Y sin embargo, la situación a ella la atraviesa, la pasa por encima, ¿no? Sí, 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 sí. Y justo con un hermanito, ¿no? Donde uno, ella podía ir comparando cómo se iban desarrollando de manera completamente diferente. Pero es verdad lo que vos decís. Y el primer foco donde creo que hay que trabajar muchísimo, además de las familias, porque las familias, incluso hoy en las chicas adultas que vienen a hacerse la cirugía de readecuación genitales, cuando hay un acompañamiento de la familia, cuando hay una contención familiar, es llamativamente y sorprendente el cambio que hay. Cómo estas chicas la pasan muchísimo mejor, o los chicos sufren muchísimo menos. Y todo lo que hay que trabajar en la escuela, porque el primer foco de expulsión es la escuela, esto del baño. Claro. Y esto de la no aceptación de los compañeros o las maestras que generan mucha angustia. Karina, ¿cuándo recomendarías vos en el caso de Lulu, por ejemplo, que estamos hablando, que es una niña, es una niña que a los dos años, al año y ocho meses empieza a manifestar su complicación, ¿cuándo recomendarías una cirugía de readecuación frente a un caso de esta naturaleza? En realidad, digamos, lo que la ley marca es a partir de la mayoría de edad, eso no cabe en duda. ¿En 18 años? Que son los 18 años. Siempre y cuando obviamente siga con la misma manifestación y el mismo camino. No, 18 años. Lo que sí probablemente se pueda intervenir anteriormente si es que sigue, digamos, el mismo proceso que Lulu está haciendo este camino, es tratar de bloquear la parte hormonal. Eso se hablará en su momento con un equipo de endocrinólogos porque tampoco hay antecedentes en nuestro país, pero esto en los protocolos internacionales se maneja y se hace que es para evitar el pico de las hormonas digamos masculinas y después poder hacer el tratamiento de hormonas feminización cruzadas. Karina, muchísimas gracias por haber venido. Estuvo buena la conversación y por supuesto que nos llenamos de preguntas también, más allá de las respuestas. Muchas gracias. Seguro que sí. No, por favor. Nos vamos a un corte en un ratito, volvemos que todavía es temprano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!